Buenas, hoy nos encontramos con Lugia Me he corrido Bueno, bueno, vamos a entrar aquí Oh, y se me cierra en la Pokébala el Feraligar Ojo, y tenemos a las... A las tres señoritas Uy, las tres, las cinco Aquí es donde recibiremos a Lugia Cuando el ritmo de la lanza que ensayamos cada día Se entrelace con las vibraciones de la campana de viaje Que os hemos entregado a vos Lugia resurgirá una vez más desde la cascada Yo no la estoy tocando, esto... Se toca solo Muy raro Oh, ¿qué es eso que hay ahí? Esas olas que se ven por ahí abajo Qué raro Esto parece muy drogas Muy, muy drogas ¿Y eso qué cojones es esa piedra? ¿Otra campana? Otra por ahí Ojo Esto tiene miga Vamos, vamos, vamos Ahí las Hapos Son Hapos, no son chicas Y de ahí ¿Qué pasa ahí? Vibraciones No estoy moviendo la pantalla porque esto es demorador Oh, una silueta Toma Sí, sí, es Lugia La animación de cuando viene Ho-Ho es más bonita Lo digo así Porque es la primera vez que veo la de Lugia Contemplad a Lugia Una entidad protectora que ha surcado los mares desde tiempos remotos Hasta hoy muchos fueron los que lo invocaron y no obtuvieron respuesta Pero solo ahora que la campana le hace resuena en armonía en el interior de Ferki Ha acudido a la llamada Contemplad a... Oh Este gran momento Ferki Ciertamente Lugia aguardaba que alguien de vuestra valía se presentase ante él O sea que tengo que darle caña de la buena ahora mismo Mucho lío, ha ocurrido mucho, mucho, mucho lío Llevo aquí 40 minutos grabando Cuando estaba atrapándolo ya Dice... Se ha terminado la memoria Se ha dejado de grabar de repente Digo, madre mía, Dios Una tortura, una tortura, en serio Una tortura Voy a intentar que no se me note este cabreo que llevo encima Pero vamos Y encima hoy que tenía prisa, eh Cuidado Estaba a punto de decir Bueno, ya lo grabo en otro momento Pero no, al final Quiero hacerlo hoy Ah, es importante que no le haga un ataque crítico con el colmillo hielo Porque no me lo quiero cargar No me lo quiero cargar El crítico le fulmina Igual que a mí me fulmina ese error chorro Error chorro No sé pronunciarlo Lo he congelado What the fuck Esto pone mucho mejor las cosas de lo que creía No lo había congelado Yo creo que nunca había congelado a nadie con este ataque Pero vamos Me ha costado mucho He tirado como 20 ultra balls Igual ahora me cuesta mucho menos Sí, sí La verdad es que sí Porque es La primera que tiraba Así, la primera Sigue congelado Me gusta, me gusta Me da aire Yo creo que El PC está diciendo Bueno, bueno Como he sido muy cruel en la anterior partida Pues voy a ser bueno esta vez Bueno, voy a ser algo más bueno Porque yo creo que ya es la última ronda que esté congelado Y luego ya se descongelará Y tocará pues hacer Pura Pura jodienda O sea Uy, ya ha salido ya Ya ha salido de repente Ya, ya no Ya No, otra vez Otro turno más Otro turno más Que está ahí Joder, tío Esto es Esto es chulo Esto es guay Venga ¿Te atrapas ya o qué hace? No No hay que meterle prisa Un Pokémon legendario Debe dar su tiempo Creo que no se descongela Porque no lo estoy atacando Igual tarda más en descongelarse Igual este es su último Oturno Las Ultraval Son unas buenas Ultraval Quería decir Son buenas Pokéballs No voy a utilizar Masterval Porque Masterval Voy a utilizar a los Pokémon esos Que Estilo Raikou Entei Que No pueden estar en una pelea Sino que huyen Se cruzan contigo Y dicen No, me voy Eso típico Típico de De Legends Algunos Legends Ya no está congelado Ya Nos va a joder Esta era la La posibilidad más remota De atraparlo así O sea Ahora vamos a estar Pues quizás 20 minutos Menos mal Que voy a cortar Porque El caso es que Yo tengo mucha prisa Ya Yo ya No sé Voy a hacer ya una hora Y va a venir Gente a casa Y Y No es No es buena cosa No es buena cosa Así que Hazlo por el bien De mi canal Lugia Hazlo por el bien De este vídeo Porque No le gustan los vídeos A Lugia no le gustan los vídeos No le gustan los vídeos No, no, no Y le gusta mucho Joder Por eso Tiene que estar en mi equipo ¿Sabes? Yo tengo de avatar Un demonio Así que Tú eres un demoniado Y entonces necesito No le gusta que le llame Un demoniado No le gusta nada Es Solamente le gusta Hacer ataques paranormales Solo digo que no me hagas No me hagas pupita Lo dice tú Titoferki Yo soy un pajarero Vale, vale No soy pajarero Soy pajero Pero bueno Paranormal Vale, normal Lo tuyo es paranormal Lugia ¡Uno! Esto sí que es paranormal Me ha dejado con una vida ¡Madre mía! Pues nada Vamos a tener que utilizar Un Una hiperpoción Mira No es por nada Pero Tú eres el competidor De Compites contra Ho-Ho ¿No? ¿Vale? ¿No? Pues Ho-Ho Se atrapa mucho más fácil Mucho más fácil Que tú Y con Pokeball Lugia Lugia Ha sido más rápido Que Ho-Ho Cuando Atrapejo Ho-Ho En el juego de De Para El Hardware Que hice una partida Pokémon Buceo Dicen que es el guardián de los mares Hay rumores de que fue visto En una noche de tormenta Os juro que en el pas En la pasada Grabación Que ha salido mal Estuve Quizás 20 30 minutos Para Lanzando ultraval Lanzando ultraval Me mataban Pa, 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 pa Y Que me gasté como 20 Ultraval Pero ahora No quiero poner monte 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 Esto es para recordar Hola señora Chinas ¿Qué hacéis aquí? No solo habéis Traído a Lugia ante vos Sino que además Habéis asimilado Su fortaleza Es una loeza Loable Probez Me temo que no hay nada más Que yo os pueda enseñar Espero que sigáis procesando Como hasta ahora Vuestro periplo No sé Me podría hacer una cuerda huida O algo así No sé Es que No sé Me da mucha lata Tengo que subir de nuevo Mucha lata Pues nada Hemos atrapado Hemos atrapado Lo que voy a hacer es Ponerme repelantes No tendré Cuerda huida Porque no tendré Pero me voy a poner Max repel Porque yo quiero enseñar La Lugia En este vídeo No sé para dónde Tengo que ir No, este no es el camino Este no es el camino Seguir señores Señoras Este no es el camino Vale, por aquí sí Vale, ahora hay que utilizar fuerza No, porque aquí no es No es por aquí Voy a ir a por él Bien Voy a la luz Ufff En serio Madre de Dios Pues ya Ya iré En el próximo Capítulo iré En marcha A una nueva región A la otra región del juego Donde está la liga Porque ya vamos hacia la liga Bueno Vamos a ver Espero que no me pete ahora El ordenador Porque Se dio una gran puta Vamos a ver Lugia Que 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 presencia Por Pidgey Lo siento Pidgey Pero ya La función de pájaro Ya la tiene otro Yara 2 Joder Pero que Lugia Ahora ha salido Pero esto está muy troll Hoy, eh Por Pidgey Que es lo único Que sería para destello A Gulpis No la voy a coger todavía Porque Vamos a necesitar A Tentacool Para la siguiente parte Muy troll Ahora somos Un montón de mis signos Esperamos Pero vamos Me da igual Lugia Tiene un montón De vidacas Muy orgulloso Hace que el pitpac Presión Hace que los ppc El rival Se acaben antes Erro chorro Gran ataque Pues nada Voy a aprenderle Vuelo Danza lluvia Obviamente No me gusta Nada de danza lluvia Es táctico Pero no es directo Joder A ver si me entiendes Y encima Un pokémon Que no es de tipo agua En realidad Tiene ataques de tipo agua Pero no es de tipo agua Bueno Ahora sí que lo voy a dejar hasta aquí Espero que os haya gustado Suscribir Y comentar Yo ya estoy hasta los cojones Mesmo